Esto dice por los caminos de Michoacán, dice más o menos así Decía Dios que te andarás paseando Resiento que no me crees, por eso te hago misión Vengo a las tierras lejanas tomar Por ti preguntarlo Me dieron paso de andar por las tierras Michoacán Que de la piedra bajaba a uno de los aguacanes Ya me dieron cuando paseaba su gozada Por ahí nueva Italia Pienso de Michoacán Vengo a los que están pasando Si saben en dónde están Por qué están llegando Díganle que no hay salvaje Por qué están llegando Ya me dieron que no me puse Juntos hoy como me quiero Yo ya seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Pesita, guaroa, guata La paz y la amorelia Dame el sueño acariciando Esa Escarita, solera Oroba, guira, guata O camaro y perentare Paso a un día escalante Y en años de rosal A ver si lo dejo a verte parar Remediar mis males Y en años de rosal Y en años de rosal Juntos hoy Y en años de rosal Y en años de rosal Y en años de rosal Paso a un día Y en años de rosal Con placidos señores Complacidos señores Ahí quedó Caminos de Michoacán Para todos ustedes Continuamos Y en años de rosal